¿Qué es la otitis? Las otitis son la patología más frecuente que pueden sufrir los oídos en verano. Habitualmente provocan dolor, se producen por la infección de gérmenes que habitualmente viven en el oído, pero que en situaciones concretas como la entrada de agua y su retención provocan que proliferen y eso inflama, infecta la piel, provoca sufriración y provoca dolor. Habitualmente el paciente acude con estos síntomas de dolor, suele asociar pérdida auditiva, suele asociar sensación de taponamiento y en ocasiones cuando es severa incluso la piel de alrededor del oído puede estar inflamada. Es una situación que debe solucionarse por dolor y por posibilidad de complicaciones.